Hola gente, ¿qué tal estáis? Soy Paquejo y esto es un nos de anime en mi canal y cada día a lo demás gente. ¿Cómo? ¿Que no te moleste? ¿Que estás muy ocupado o ocupada dejando un like en el vídeo? Perdón, tómate tu tiempo. ¿Ya? ¿Has dejado ya el like? Lo siento, no quería molestarte, de verdad. Vamos a ver el capítulo número 8 de SoreDemo. Un poquito de azúcar, ¿no? El día de hoy, los viernes, está bien. Un poquito de azúcar, no le hace daño a nadie. Así que déjenme que mire todo. Todo está bien, lo estoy robando bien todo. ¡Perfecto! Recordad que tenéis la versión de este vídeo, reacción, abajo, sin la censura de aquí y con el audio, que está fetén. Let's go. También tenéis abajo el canal de Discord, si os interesa, si no, no. No entréis si no os interesa ni un poco. Sobre todo es para hacer yo, tú sabes, ¿no? Mi spam, bonito. ¡Ole! ¡Ole! Bueno. Es una chica recta y seria. Te respetará cuando no te pueda ganar ni una partida. Te respetará cuando no te pueda ganar ni una partida. Desde luego, no es mala gente. ¿What? Vale. Te pone en modo combate con todo, ¿no? Pam, 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 pam. ¿Qué? Pasadena. ¿Qué? 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 Gracias. Tensión absoluta. Al que me niego a renunciar, senpai. No me sorprende. ¿Ve sorpresa en mi cara? Pero sorpresa, la verdad. Ahora eres el inferior del club, así que le debes respeto a ella. Tiene sentido, tiene sentido. Aquí hay jerarquías. ¿Jerarquías? 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 Ahora gana tu puesto. todo apunta a ello todo apunta a ello se hace presidenta disuelve el club y se van todos a a el trimmer no me decepciones bueno poder de la amistad con un poco de amor suficiente derrotada claramente no lo entiendo en tu carita hombre supongo que es más disfrutable jugar con alguien que es bueno dentro de lo que cabe para divertirte no lo entiendo no lo entiendo sabía que iba por ahí lo sabía perfectamente muy seria con el tema de las jerarquías algo con pan que ya te tanaca que ya te que ya te que ya te ya Llegó la salvavidas Por favor, quiero que estés más de dos minutos En el episodio, muchacha ¿Ha encontrado algo con lo que jugar? Bueno, han sido otra vez dos minutos Pero son dos minutos buenos ¿Cuánto tiempo llevo con esto aquí? ¿Cuánto tiempo llevaba con esto aquí? Vale ¿Ha sido con el boli? Me estoy rayando, ¿vale? Sí, un poco de musicota Bueno, viendo esto Raido jamás va a poder ganarle, ¿no? Quiero decir No parece que mejore O si mejora, mejora muy lento Yo estaría muy preocupado Si fuera él Oh, yes Sé sincero, Raido A ver En vez de caer ante tu egoísmo Que es querer estar con ella sola Es muy bonito El hecho de sacrificar tu egoísmo A cambio de que ella consiga Lo que quiere Que se cruce a oficial Para hacerle feliz a ella Y eso Eso es el jamón con queso, amigos Que está muy bueno Y sal a beso Vamos allá Vamos allá Cuac La había poseído un pata No te preocupes Sorredemo Ayumu Ya Yo se te curú Oh, no te preocupes Gracias. Es imposible saberlo, ¿verdad? ¿Conflicto? ¿Va a echarle en cara que está solo en el club por ella y no porque le gusta el shoggy? ¿Y eso le va a parecer feo? Probablemente, conociendo lo poco que conocemos de esta chica, es muy serio. Sí, sí, va eso. Sí. Rápido ha marcado territorio, ¿eh? Si él la ama tanto, ya debería haberse lo dicho. Así que estoy furiosa por su total cobardía. Tiene un punto, quiero decir, a este punto sí, ya ha pasado bastante tiempo. También te digo, métete en tus putos asuntos, pero oye. Ok. Efectivamente. Efectivamente. Solo déjalo en paz, déjalo que lleve a su romance como letra de los huevos, coño. �. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! quizás no vale pero me estás diciendo que ella se había prometido que si alguna vez le ganaba él en el kendo ella se le iba a declarar y lo que le enfada es que le recuerda ella ese es estamos en ese momento me estoy flipando poder sí me flipa o no sí me flipa o no bueno no me he flipado no me he flipado ni un poco claro lo tiene todavía más jodido nunca va a poder vencerlo porque ya no le interesa al kendo por eso está enfadado porque le recuerda a ella en lo cobarde que es y no quiere que se arrepienta no quiere que le pase lo mismo que a ella porque no le va a ganar a shogi nunca o sea nunca se va a confesar eterno sepai por día por día por día por día por día por día la verdad haría falta uno más porque parece un poco tonto que uno mire los demás jueguen no uno más para que estén los dos sabes sea cuatro personas que se van turnando y todas juegan con todas y nadie se queda mirando definitivamente la la 10 0 o no celos la la 10 0 la 10 0 y pierde Sería bastante guapo Sería un shock Claro que la serie se termina ¿Se pierde? Le ha dado una paliza Ostras Más de dos minutos por capítulo Ah, la fiesta, ok Para una fiesta sí que aparece La colza cura del instituto ¿Se pierde? Se pierde salvar Hombre Es tu fiesta de bienvenida Come, cómete el melón pan Cómete ese melón pan Pero no lo digas Ah, vale No lo digas No lo digas Bocadillos Hay que comerlos Tiene sentido, joder Sí Me imagino Llaman a las dos chicas O sea, a las dos sellos Que le ponen voz a estas dos Y tienes que decir Bocadillos Hay que comerlos Y luego te vas a tu casa Tiene sentido, joder Tiene sentido, joder Tiene sentido, joder Bueno La mitad de un club La mitad amistades De repente Parece que es el último episodio O es cosa mía Se ha puesto como demasiado Fin Capítulo 12 Pero estamos por el 8 Ahí, ahí Suelta la sinceridad Tiene sentido, joder No estaba entendiendo nada La verdad Lo has matado Lo has matado Eso es Apuñalada trapera Eso no está bien Todo el mundo Escuchando a la parejita Pero falta solo Ritar un Son novios A ver, cojan ¿Sabes? Aquí había créditos O ponían cositas Puro crédito Ok Bueno Ya tenemos Un club de Shogging Completo Tenemos un nuevo personaje Ring Me gusta su personaje La verdad Quiero decir Tenía que ser distinto No puede ser todo el mundo De la misma forma Pero me gusta Me gusta el personaje Y va como a acelerar Un poquito Me ha gustado sobre todo Lo de que Ella Tuviera la misma promesa De cuando le gane Y claro La pobre Ha quedado con la cara Partida en plan Por mi cobardía ¿No? Por no Por ponerme una excusa Nunca me declaré Ya no puedo declararme Llego Y está enamorado De otra persona Y Es muy buena chica Porque en vez de decir Voy a joder la marrana Decida apoyarlo a él En su amor Quiero decir Eso es el verdadero amor Joder Me voy ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Gente Chao chao Me pica mucho la rodilla ¡Suscríbete al canal!